¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en la parte número 9 del Darksider 2, chicos. Esto es la parte número 9. Este juego está increíble, ¿no? Lo siguiente. Madre mía. Me repito muchísimo. Es que me encanta. No puedo parar de jugar. Llevo todo el puto 10 jugando. Madre mía. Llevo un vicio que flipas. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Por aquí. Por aquí no puedo subir. Por aquí. Vamos, vamos. Por aquí es. Por aquí, por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver dónde hay que ir. Vale. Mira, mira, ahí hay otro... Otro robot. Vamos a pillarlo. Vale. A ver, ¿dónde hay para destrozar? Espérate, primero lo ponemos. A ver qué pasa. ¿Dónde hay para destrozar? Espérate, salgamos primero. Vamos a destrozar eso. Lo primero es lo primero. Mierda, le da ahí. Ahí. Y eso, ¿qué coño será? A ver, si nos ponemos aquí. Vale, ahí se abre la puerta. Espérate, espera, espera, espera. Entonces, aquí tiene que haber un cofre o tiene que haber algo. Vamos a verlo primero, a ver si hay algo. No sé, hay algo en un cofre o yo que sé, cualquier tontería. No nos dejemos nada por el camino. Que basta para que no tengamos nada, para que nos den una cacho de guadaña, que flipas, ¿sabes? Vale, a ver... Si me caigo ahí creo que la espalmo. Ah, no, mira, hay un cofre. No la espalmaba. Un martillo, chaval. Y qué pedazo de martillo que nos han dado seguro. A ver. Vale. No saltemos nada. Vamos a coger otra vez el robot. ¡El robotito! Qué pena que no salgan bichos. Con lo que revienta al robot, chaval. No llego. ¡Eh! Gilipollas. Vale, pues necesitamos otro robot entonces, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo voy a poner? Necesitamos otro robot aquí. Porque si no, esta puerta no se puede abrir. A ver si salimos. Claro, necesito otro robot. Ah, vale, 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 vale. Vale, esto es un ascensor seguro. Vale, 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 vale. Listo. Está chupado, está hecho. Vale, 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 vale. Fácil, fácil, fácil. Que sepáis que esto es una pequeña guía también, gente. Por si os queréis algún día pillados, os estáis pasando el Darksider. Os podéis ver mi walkthrough. Y así lo podréis saber cómo se pasa, ¿vale? Sobre todo lo hago para eso, para la gente que no sepa pasarse los juegos y cosas de esas que... Que les sea difícil, les resulte difícil. Pues ya sabéis, cuando salga el... El lunes o el martes, chicos. Si os caéis, pillad por algún sitio. Seguramente yo ya me lo haya pasado. Vale, a ver. Ya tenemos aquí arriba el robot. A ver, vamos a meterle. Venga. Y estos son los pequeñitos. Según el... El tío grande... De... Del principio había uno gigante, ¿sabes? Estos parecen que son pequeñitos. Lo primero es meterlo aquí. Para que se abra. Luego le ponemos... El otro con la... Cadena. Este. Vamos a ponerle este con la cadena ahora. Se la ponemos ahí la cadena. Y ya en teoría nos tiene que dejar saltar. En teoría. No, en teoría no. Nos tiene que dejar saltar seguro. Ahí está. Subimos a la cadena. Como os había dicho. Ahora hay que abrir la puerta. Con este robot. Venga. Abrimos la puerta. Y ya está chupado. Y el puzzle resuelto. Oye, pues este ha estado un poquillo más difícil que los otros, ¿eh? Las cosas como son. Pero... Me está vacilando. Vamos. Bien. Bien, cojones. Vale. Pilla esta. Adiós. ¡Hasta luego! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! Aquí saltamos. Vale, 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 vale. ¡Hostias, bicho! Coño, ¿cómo era la magia, tío? Espérate. Pero, pero, porque no tengo las magias puestas. Mi madre. No sé por qué no tenía las magias puestas, pero bueno. Cabrones. Venga, ahí sale un bicho gigante ahora, ¿sabes? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Mierda! ¡March por culo, chaval! ¡Mierda! ¡Toma esta! ¡Mierda este ataque! ¡Y mira, 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 mira! Mira, mira, mira eso Mira eso Vale, me ha dado la poción, bien Nos dan más cosas Vale, nos han dado de todo A ver, ¿qué nos han dado? A ver si nos han dado guadañas o algo No, no nos han dado guadañas Es que estos son lentos No me gustan los lentos, ya lo sabéis Mira, 46 este traje A ver Vale Joder, vaya trajecito, eh Todavía vamos más vestidos Guau, guau, guau A ver, ¿dónde está el nido? ¿No hay nido? ¿No tenéis nido? Ah, pues vale Mejor para mí Si no hay nido, mejor para mí Están cerradas las puertas A ver si están cerradas Habrá que ir por otro sitio o algo Vale Vale Página del libro de los muertos Esto todo solo tengo que dar a Bullring luego Ven aquí, bolita Ven aquí, que te posamos Ahí está ¿Cuál se ha abierto? Esta, ¿no? Venga, pues vamos al frente A ver, ¿qué hay por aquí? Gol ¿Qué dices? ¿Qué dices? 75 de daño, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ven, matan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, coño! Flipa, ¿cómo metían? ¡Nunco! Flipa, en colores. ¿Cómo zumbaban los colegas estos? Sí, pero es que han salido los dos bichos gigantes y luego han salido los dos bichos pequeños, ¿sabes? O sea... ¡Madre mía! Bueno. Míralo, ¿cómo lo sabía? ¡Venga! Espérate un momento, porque las habilidades... No sé qué coño ha pasado con las habilidades, ¿vale? Que yo en teoría tendría que tener habilidades, en teoría. A ver, guadañas nuevas. ¿He visto por ahí? Sí, mira. Yo tendría que tener habilidades y no sé por qué no las tengo, ¿sabes? Tenía estos, los de los muertos. No sé por qué de repente no las tenía. Ahora sí. A ver, los muertos las sacaba con el... Este. Este. El teletransportado con este. Cosecha. Ahí está. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Que se ha caído por ahí. ¡Venga! ¡Venga! Y eso es porque me ha dado el cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Mierda, mierda, mierda Ahí se ha killed la bomba, corre Que cabrón Ahí están, bombas, bombas Vámonos Madre mía, se está lagando todo Con el bicho este Vamos Dale con la guadaña ahí de la muerte Dios, es que cuando se convierte en la muerte Mete, mete una puta barbaridad Chaval ¿Qué es eso? El templo perdido, a ver si nos ha dado algo el bicho este gigante Una guadaña igual, pero bueno, nos hace el mismo servicio que la otra Pero con ocho más de daño de descarga, vale A ver Nada, lo mismo Ira Sí, sí, esto, necesitamos más ira Mejor Mirad que guadañas ya, chaval Buah Qué pedazo de traje que llevamos ya, eh Buen traje que te cagas Unas nuevas botas Otras botas más Madre mía, que de botas Espérate, todavía no hagas ninguna acción Que ahora nos vamos a equipar más todavía Esto tiene que ser bueno Mira, defensa Buah, chaval Vale, las manoplas son mejor las que tenemos Mira este Más 37 con 13 de vida Madre mía, qué equipo llevamos ya Más 37 con 13 de vida La piedra me duele Sientes dolor, custodio, pero no estás corrupto Aún no Corrupto Luego, no era un sueño Los hacedores me necesitan Ellos dicen que puedes llegar a la fundición Y que allí dentro hay un guardián La fundición, sí Allí es donde fui creado Pero se perdió Y ahora necesitarás mi ayuda La corrupción se extiende por tu reino Y tú duermes La piedra pesa Es más fácil descansar En mis sueños me muevo otra vez En mis sueños soy de carne ¿Qué era este lugar? No sabría decir Lo tengo en la punta de la lengua Pero mi lengua parece estar en otro sitio ¿Me ayudarás, anciano? Sí Pedazo de bicharraco Mientras dormía He sentido al guardián Entrando en mis sueños Él es el más fuerte de todos Pero hay hambre en su corazón El guardián fue creado para destruir Tiene mucho en común con la corrupción Debes hablar con Eidard Y hacer las paces Antes de que crucemos Es posible que no haya vuelta atrás Hablar con Eidard Bueno, pues antes de nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Like y favoritos Y hasta la próxima ¡Chau!